Llegamos a Miami vía la TAM, el vuelo dura aproximadamente 6 horas. Bueno amigos, este es el aeropuerto de Miami, acabamos de bajar del avión. Ahí está Muichi. Hola. ¿Cómo están? Estamos yendo a buscar nuestras, bueno primero hacer el control migratorio, ¿no? Así que, sí, vamos a sacar las maletas. Bueno y acá estamos a punto de subir al SkyTrain. Estamos yendo a buscar ahorita un lounge que está en otra terminal, en la terminal D3. Vamos a entrar, cabe recalcarles chicos que este servicio es gratuito. Estos son los aviones de American Airlines. Allá al fondo hay lo que parece ser hangares. Ahí está hoy en 747, mira ahí al fondo. Así que ahorita nos estamos dirigiendo al checkpoint, acá le llaman checkpoint, al checkpoint D1. Ahí está el lounge de American Express que estamos yendo a buscar. Pero alucinante acá, que realmente todo esto esté interconectado con este tren y encima gratuito. Para no caminar tanto. Exacto, para no caminar, te digo que está lejazo, así que vamos acá nomás. Bueno y acá estamos caminando un poquito, acá por el aeropuerto de Miami. Y estamos hablando acá con Muchi que hay de todo, o sea, literalmente de todo. Todos los restaurantes. Exactamente. Todos los restaurantes que te puedas imaginar acá los encuentras. Todos los tiendas. Tiendas de ropa, tiendas de perfumes, relojes, lentes de sol, lo que tú quieras. O sea, es un duty free, como el duty free de cualquier aeropuerto, pero multiplicado por, o sea, por 100. Es una locura. Creo que lo más parecido que yo he visto a esto es el de Panamá. Miren el detalle del piso. Son como conchitas, caracoles, algas. Miren este hall que está bien bonito realmente. Espectacular. Y acá está la entrada, el ingreso de The Centurion Lounge, que es un lounge VIP para clientes de American Express. Miren el tamaño de este aeropuerto. Realmente es alucinante. Tiendas por todos lados, establecimientos por todos lados, comida por todos lados, mucha tecnología, infraestructura de primer nivel. Así que si vienes acá a Miami, definitivamente tienes que tomarte tu tiempo para recorrer este aeropuerto y conocerlo, porque hay muchísimo para ver y conocer aquí adentro. Y seguimos acá recorriendo el aeropuerto de Miami y como les mencionaba, hay un montón de restaurantes, tiendas y demás. Por ejemplo, acá hay comida china, Manchu wok. También hay hot dogs. Sí, 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 sí. Acá está la tiendita Air Essential. Por ejemplo, de lo que veo acá son bolsitos de playa, desodorantes, bloqueadores. Por acá después tenemos tienda de regalitos, por ejemplo, recuerdos de Miami. Acá tenemos la tiendita de Juan Valdez, café colombiano. Mira, estos carritos llevan a la gente que tiene problemas de movilidad, ¿no? Gente mayor también, de repente que necesita silla de ruedas, también las transportan en esos vehículos. Este bar está chévere, se ve chévere, cool. Es Corona Beach House. Comidita y traguitos basados en la marca Corona. Bueno, señores, estoy aquí en el bar Bacardí Mojito Bar, que está justo frente al Gate 51 de acá del Aeropuerto Internacional de Miami. Con esta cerveza, que se llama Miami Wise. Es una cerveza especial con un sabor muy rico, ya la probé. Pero es la cerveza más cara que comprar en mi vida. 12 dólares con 50 me acaba de costar. Más o menos en Perú vendría a ser como 50 soles aproximadamente. No, 30 y 40 soles. Como 40 soles, sí. Más o menos como 40 soles. La cerveza más cara de mi vida. ¿Qué te parece? Pero está bien rica. Me llamó mucho la atención la lata. Tiene un sabor muy especial. Sabe mucho a una cerveza artesanal. Pero con un sabor así medio dulzón. Rico. Rico, 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 rico. De verdad que es recomendable, pero está recontra caro. Así que si quieres dar el gusto, ya sabes cuánto va a costar. Entonces vemos estos letreritos que dicen Ground Transportation o transporte urbano. Por ejemplo, Miami Mover to alquilar un carro. El Metro Rail, take elevator to level 3. O sea, tomar elevador al nivel 3. Y el Metrobus, tomar elevador al nivel 3 también. Así que vamos para allá. Acá, caminando un poquito, vas a encontrar aquí estos que son los elevadores. Que te llevan al nivel 3, donde está el sistema de transporte público. Que se llama Ground Transportation, Miami Mover. Así que vamos a pedir el ascensor y nos vamos para allá. Estamos en el nivel 2, vamos al nivel 3. Entonces después de tomar este elevador, vamos a dar con estas rampas, ¿no? Que nos van a llevar hacia el sistema de transporte público. Estamos yendo hacia allá. Es este... Si has alquilado un auto, también se va por aquí. Exactamente. Así que vamos caminando hacia allá y ahora les contamos. Y acá estamos. Ese es el ingreso al sistema Miami Mover. Sí. Entonces este tren nos lleva a Central Station. Entonces ahí en Central Station podemos tomar el bus que nos va a llevar hacia South Beach. Así que ahora les contamos. Así es. Este servicio es gratuito, por si acaso. Este servicio de salida del aeropuerto, este metro, que te lleva desde el interior del aeropuerto hacia la estación central que está a la entrada, al ingreso del mismo, es totalmente gratuito. Salud, mi amor. Ahí vemos todos los autos que son taxis, ¿no? Color, color amarillo. También el lugar donde estamos yendo también es donde puedes alquilar tu vehículo. Puedes alquilar un carro para moverte dentro de la ciudad. Así que preguntar un poquito, averiguar, conocer la señalización, reconocerla. Y no es nada muy complicado, digamos, ¿no? Preguntando si llega a Roma. Exactamente dos estaciones. Exactamente. Listo, así que allá vamos. Estamos ya rumbo hacia South Beach, desde el aeropuerto internacional de Miami. El día está un poquito opaco, ha llovido bastante. Hace calor, bastante calor en la ciudad, 34, 35 grados. Pero no quema porque está en estos momentos garoando un poco, ¿no? Pero sí nos cuentan que la lluvia ha estado fuerte durante todo el día. Súper interesante viajar en este transporte. Aparte que lo más importante que es gratis, ¿no? Buenísimo. Que te saquen desde el aeropuerto hasta la estación central me parece espectacular. Bueno, sería justo, ¿no? Porque ya hay transporte público para todos. Allá al fondo podemos apreciar la ciudad de Miami, el downtown, los edificios. Impresionante, ¿eh? La hermosa ciudad de Miami. Hemos bajado del tren elevado. Que nos ha sacado totalmente gratis el aeropuerto hasta la estación central. Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, tú quieres alquilar un carro. Ahora en este momento, si tenemos que adquirir alguna tarjeta o pagarlo con tarjeta de crédito. No lo sabemos. Estamos viendo cómo se hizo la aventura para poder contarte a ti cómo lo hicimos nosotros. Así que allá vamos. Bien, entonces estas son las maquinitas en las que puedes comprar tu ticket. Cabe resaltar que solamente, no solamente puedes comprarlas con tarjeta de crédito, sino también con cash. Hemos pagado con 10 dólares y la máquina tendrá de vuelta. Así que allá vamos. Vamos a buscar nuestro bus. Nos indican que el bus pasa, después de que entras a esta plataforma que está en el segundo nivel, pasas hacia abajo. Entonces vamos a ir a buscar nuestro bus en el nivel de abajo. Vamos para allá. Ahí clarito dice el fondo, Metro Bus. Vamos. Listo, entonces estamos caminando. Ya hemos bajado por el ascensor. Después de haber comprado nuestro ticket y estamos buscando la plataforma del bus 150. Un dato súper importante, que si no has comprado tu ticket en la parte de arriba, también en estas ventanillas lo puedes comprar. Como puedes apreciar, acá tenemos entonces el letrerito del bus 150 que nos va a llevar a Miami Beach y también a South Beach. Así que vamos para allá. Bueno, aquí estamos esperando entonces el bus, el Metro Bus. Cositas interesantes. Este bus pasa más o menos cada 30 minutos y nos va a dejar apenas a una cuadra de nuestro hotel. Qué maravilla realmente. Además es barato, es barato. Bueno, es barato para los estándares de aquí, de esta ciudad, los estándares de Estados Unidos en general. Está súper bien, es un transporte público, 2 dólares 25. 2 dólares 25 está costando por persona este etiquete. Así que nada, esperamos acá. Nos faltan aproximadamente 10 minutitos para que llegue el bus. Y después de 12 paradas vamos a llegar hacia nuestro destino, que es South Beach, a nuestro hotel. Así que ya les contamos qué tal está el bus, cómo está el camino. Demora aproximadamente 40 minutos en el bus, con todo incluido paradas. Así que agradable. Lo bueno es que podemos entrar acá con nuestras maletas. Claro. Sí, como quisiéramos tener esta facilidad en la ciudad de Lima, ¿no? Pero bueno. Así que vamos a subir, señoras y señores. Ya subimos al bus y contarles que hay aire acondicionado, por si acaso. O sea, hace mucho calor en la ciudad de Miami, más de 35 grados. Pero aquí está súper fresco porque hay aire acondicionado. Así que el bus muy moderno, muy bonito. Ahí está. Ahí está, Muichi. Estoy cansada, pero ya. Perfumándose un poquito por el calor. Ella siempre como una dama. Y listo. Vamos a ver, son 12 estaciones. 12 estaciones hasta llegar a la nuestra, que queda en South Beach. Así que allá vamos. Connie y Nicolás, que gracias a ellos hemos podido dar con cómo comprar el ticket también, chicos. Gracias a mis amigos chilenos. Ahí está. Amigos, algo súper importante. Aquí vas a ver estos cordoncitos color amarillo. Y este letrero te indica que tienes que jalar el cordón cuando estés llegando a tu estación. En este bus en el que nos hemos subido no marcan las paradas. O sea, no están marcadas las estaciones. Pensamos que iban a aparecer en esa pantalla, pero no. No están. No están indicadas. Así que te recomendamos que utilices tu Google Maps y estés verificando, chequeando más o menos en qué parada estás. Y acá también que mires la señalización aquí al momento de llegar a las paradas. Para que estés muy, muy, muy atento. ¿Ok? Un ejemplo. Acá tenemos el mapa. ¿Ves esa línea roja? Es nuestra ruta. Entonces, tienes que estar pendiente. El puntito azul es donde estamos ubicados en este momento. Entonces, tienes que estar pendiente cuando te vayas acercando a tu destino final. Entonces, nuestro caso es este, el último que sale aquí. Así que muy, 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 muy atento para que sepas en qué momento tienes que jalar el cordoncito color amarillo y bajar en tu estación. Así que a prestar atención. Listo, hemos llegado después de media hora. Llegamos a la estación. Así es. En realidad ha sido bastante rápido. Pensamos que iba a demorar muchísimo más. Pero en 30 minutos hemos llegado del aeropuerto. Hasta South Beach. Exactamente. De la estación central del aeropuerto hasta South Beach. Aquí estamos. Y aquí vamos a nuestro hotel a una cuadra, ¿cierto? Exactamente. Nos deja apenas a media cuadra aproximadamente de nuestro hotel. Realmente espectacular el sistema de transporte aquí en Miami. La manera más fácil y económica de llegar a tu punto definitivamente es usando el transporte público aquí en la ciudad de Miami. Y así, aquí ya le vamos a enseñar todo lo que hay alrededor. Y vemos que hay mucho movimiento en tiendas, restaurantes. Así que ya nos vemos. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Que te sea de mucha ayuda. Si vienes por primera vez a Miami, como yo, muy chile había venido, pero este es mi primera vez. Así que he aprendido bastante de cómo moverme desde el aeropuerto hacia Miami Beach. Así que espero que te haya gustado el video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más contenido como este. ¡Nos vemos!